¡Ya! ¡Bla Sumano Río! ¡Bla Sumano Río! ¡Bla Sumano Río! ¡Eh! 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 Dicelo! Los huecos de patadas, los de ventas que ya son Tengo con mi pata, tu baila de cina Me tomo agua bien de mi tapota, tomo arroz Loco de durar, loco de corazón Se junto a Santiago, Bogotá y Torreón Otra gente, pena, colusión y sabor Díganme bien fuerte, fuerte yo soy mío Díganme bien fuerte, fuerte yo soy Soy un club hoy, donde quiera que yo voy Tengo cobertura a la presencia de mi Dios Gloria le doy, cruje león Mala arriba dice, somos Roots Boy Vota atento, levanta tu mano porque a Cristo represento Somos Roots Boy, vota atento Levanta tu mano porque a Cristo represento Somos Roots Boy, vota atento Mala arriba, vete, 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 vete Somos Roots Boy, voy, 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 voy No importa la bandera, no importa el color Hoy nos unimos para hablar de su amor Es que es necesario batallar, que leas He pegado todo sin mirar atrás Tomado de la mano del supremo Madonai Levanto mi turno porque me siento Y es que me ha abrazado con brazos de amor Me ha acompañado en los noventos de dolor Porque todos nos gustaban Y es que me ha abrazado con brazos de amor Como no dale la corredió Somos Roots Boy, vota atento Levanta tu mano porque a Cristo represento Somos Roots Boy, vota atento Levanta tu mano porque a Cristo represento Somos Roots Boy, vota atento Levanta tu mano porque a Cristo represento Somos Roots Boy, vota atento Levanta tu mano porque a Cristo represento Somos Roots Boy, vota atento No tememos nada porque estamos aplicaos Somos géneros de Elkir, estamos preparados Para lo que sea, seguimos navegando la pareja Me basta que me besas, yo tengo la recompensa Quien salga a mi de besas cuando me ha dañado Listo es mi respaldo, dice, Sama Ruzbon Bota atento, me presento, Sama Ruzbon Bota atento, levanta tu partido Sama Ruzbon, Bota atento, levanta tu mano Porque aquí no represento, Sama Ruzbon Ahí va, Sama Ruzbon Es el RMS, como debe de ser Desde Torreón de Guilas, México Entre las cosas que van, junto a mis hermanos GMS, de Santiago de Chile Y Mike Vierte, de Bogotá, Colombia Por favor, positiva y obligante Conexión directa desde el sueño Vamos a hacer la campanita Vamos a hacer la campanita A ver si lo saben Y voy a recordar el disco El niño que se lo sepa bien Dice, Sama Ruzbon Levanta tu mano Porque a Cristo represento Sama Ruzbon Bota atento Levanta tu mano Porque a Cristo represento Sama Ruzbon Levanta tu mano Levanta tu mano Gracias por ver el video